que tal mi gente de happy team si un ruta aquí por miami se nota verdad ahora nos encontramos con una mega estrella una mega estrella de la futura él es una persona sumamente sencilla en lo que me consta lo puedo testificar nos encontramos con mi amigo que corta mucho rodolfo jiménez hola cómo estás muy bien muy bien un saludo para todos como les va por allá un beso hasta república dominicana hablamos un poco sobre rodolfo jiménez sobre sus inicios ese chico mexicano que ahora está en los eeuu brillando con luz propia cuéntanos un poco de eso bueno mira soy un chamaco que creció como todos los que vamos creciendo con muchos sueños y demás y en algún momento de mi vida para hacerte resumida la cosa y no aburrirte a los 15 años yo decidí venirme a los eeuu de ilegal realmente la gente siempre me dice eso no tú eres un chismoso eso que hablan mal de la gente yo no hablo mal de la gente yo solamente hago como que el portavoz de lo que estas personas hacen con su día a día es decir si tú llegas y te toma la copa yo voy a decir el señor se tomó la copa pero yo no voy a quitarle ni a ponerle nada más o sea que tú eres de lo serio tú dices las cosas tal cual pasaron no ni más ni menos mira yo lo que hago en la parte de la tijera es digamos que le doy el punto de vista como actor y como más ser humano en desde el punto de vista imparcial no y como tú nos cuenta que que viniste ilegal aquí bien jovencito viniste ilegal como fue ese proceso yo vengo de un extracto de un barrio de los más pobres de guadalajara de uno de los barrios en donde nacen los mercenarios más grandes son los narcotraficantes los rateros los secuestradores y yo crecí en un seno de una familia sumamente pobre en donde a los ocho años de mi vida pues en la constante de ocho hermanos que somos los que somos en mi familia tenemos que salir a vender dulces a la calle tenemos que salir a lavar autos a la calle tenemos que salir a limpiar zapatos a la calle crees tú que ya todos los sueños que tú te propusiste en ese entonces que estaba en méxico se han logrado no 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 yo soy un soñador incansable yo empecé mi carrera como modelo y de ahí empezado con la actuación con la conducción y demás y mis sueños son muy grandes yo creo que que el límite es lo que uno mismo deje de soñar la barrera que tú te pongas hasta ahí llegaste y los sueños míos están muy altos entonces en ese caso podemos decir que dios ha jugado un papel muy importante en tu vida ya que sin esa guía que tú tuviste esa guía física que te pudiera ir ayudando te guió quizá mente espiritualmente desde el mismo cielo te estuvo guiando por el camino del bien fíjate que yo toda mi vida he ido de la mano de dios creo que el motor principal es que mueve mi vida y yo no hago una cosa si no se le encomiendo a dios y también me gustaría saber un poco sobre hollywood este director que se llama tom holland y este y esta esta serie que se llama driven pues tuve la fortuna de coprotagonizar la primera historia en inglés y de ahí me fui con mis sueños bien grandes a hollywood y resulta que no tuve la fortuna pues porque no conocía a nadie no supe relacionarme o caer con la gente indicada en ese momento y te tengo que ser bien honesto no me fue bien ahora tengo un trabajo tan bonito porque no solamente estoy haciendo la tijera que es un programa chismes si no tengo la oportunidad de de repente estar en despierta américa la oportunidad de estar también en escándalo tv compartido con charitín oigo que es la gloria de la mamá que la mamá dar una palabra de motivación a las personas pero la entrevista completación de la palabra de motivación por esa persona que se llama perseverancia y sobre todo constancia y dejarse guiar por dios sabes que yo lo que le puedo decir a todos sus televidentes es que como dices tú que sean perseverantes que sean constantes consistentes y sobre todo que sigan creyendo en ustedes porque sobre todo ustedes se dan por vencidos ahí se terminó todo sigan sus sueños prepárense mucho porque esta carrera y todas las carreras están llenas de adversidades y creo que la clave aquí no es ni tener el talento sino saber vencer esas adversidades y estar preparado para el momento que te llegue la oportunidad y bueno a todos mis comadres y compadres de república dominicana del programa happy team les mando un beso les mando un abrazo muchas gracias por sintonizar todos los días este programa y todos los que les llevamos para que usted pueda tener un grato momento un momento agradable un momento ameno después de que salen cansados después de que manejaron del tráfico y demás lleguen a su casa relajarse siempre lo hacemos con amor de todos de mi parte de su parte de todos los que trabajamos en frente y detrás de cámara con mucho cariño de parte de rodolfo amén